Manito, humo, lo que yo consumo, si se des linear, que quiero juzgargame, y pa la borrachera trae rom y vasofón, y para el cuero que lo prenda por sí salDSB. Humo, 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 humo tras humo, humo tras humo, humo tras humo, cuento uno, apago de uno, control del papel, quiero humo. Humo, 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 humo tras humo. Humo, humo, humo tras humo, 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 humo tras humo. Hendo uno, manito humo, lo que yo consumo. Y si se te cae el bebé, quiero hooka, dame humo. Y pa' la borrachera trae rumo y vasofón. Y pa' le cuero que lo prenda por si se acabe el carbón. Una mala que no ronque cuando vaya a preparar, que sea fundea con la hooky, que los sepen rollaos. Y un solo de esa gato trae un par de malas masas Los tigueres están chuky y la venga de mantelar Humo tras humo, humo, humo atrás rumo Humo tras humo, humo tras humo Humo tras humo, humo Humo tras humo, humo Humo tras humo Humo tras humo, humo Humo tras, humo, humo, humo tras, humo Humo tras, humo, 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 humo tras, humo Humo tras, humo, humo, humo tras, humo Humo tras, humo, humo, humo tras, humo Véndeme las cuatro hookas pa' que el coro se me activa Vamos a detonar este barrio como en tiempos Reggie Meal En versión dominicana que nadie lo va a frenar Que nos falta un gramo de hueco y si lo vamos a quemar Epi, cómprame un blanjebo que yo no quiero coronas O me tumba la nota, me quiero salir del tiempo Transportarme a otro planeta, quiero viajar por otra zona Donde no haya demagogia si mi mente lo razona Para 28, el incansable El clan, 28 estudios La cotorra produciendo LV Humo tras, humo, humo, humo tras, humo Humo tras, humo, 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 humo Humo tras, humo, 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 humo Humo tras, humo, 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 humo